Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre las generalidades del sistema nervioso. Este es un tema de ciencias que ya han estado esperando hace bastante tiempo. El contenido de este vídeo es el siguiente. Primero hablaremos sobre el concepto de sistema nervioso, luego sobre sus funciones generales, después sobre su organización y finalmente sobre las clasificaciones del sistema nervioso. Empecemos. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es una red de tejidos altamente especializados. Este coordina todas las funciones de nuestro cuerpo, por eso es tan importante. Coordina las funciones conscientes e inconscientes. Todo lo que sucede en nuestro cuerpo es coordinado por el sistema nervioso. Las células fundamentales del sistema nervioso son las neuronas. Las funciones generales del sistema nervioso son las siguientes. Primero, captar las señales y cambios de nuestro entorno. El sistema nervioso tiene como función estar alerta a cualquier cambio o señal que nos dé el entorno en donde vivimos, es decir, nuestro ambiente. También se encarga de interpretar esas señales o cambios. Ejerce coordinación y control sobre los demás órganos y a partir de allí da una respuesta oportuna y eficaz para poder interactuar con el medio. Entonces, es todo un proceso de adaptación. Capta las señales y cambios, las interpreta, coordina con los demás órganos para poder dar una respuesta ante esos cambios, poder adaptarse o poder interactuar. Si hablamos de funciones específicas, de repente algunos ejemplos de funciones específicas tendríamos que controlar el hambre, la sed, el sueño y vigilia, la temperatura corporal, las emociones, el aprendizaje y la memoria, el movimiento, el equilibrio y la coordinación. Todo eso y más es controlado y coordinado por el sistema nervioso. ¿Cuál es su organización? Tenemos al sistema nervioso central que lo forman el encéfalo y la médula espinal. Este sistema nervioso central recibe la información y la procesa para controlar las funciones corporales. Luego está el sistema nervioso periférico. Este está formado por los nervios que salen del encéfalo del cerebro y la médula. Conectan el sistema nervioso central con el resto de nuestro cuerpo. Y después están los receptores sensoriales de los que ya hemos hablado que se encuentran en los órganos de los sentidos. Finalmente veamos las clasificaciones. Según su localización, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Lo acabamos de ver, el sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal y el sistema nervioso periférico por los nervios que salen de ellos hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Según el tipo de control que ejerce, tenemos al sistema nervioso somático y al sistema nervioso autónomo. Según la función que desempeña, se puede dividir en nervios sensoriales y nervios motores. Y esas son las tres principales clasificaciones. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. El video es corto porque está presentando el sistema nervioso, pero van a ver muchos más videos desarrollando cada una de sus partes. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Lucas, que es Ripper MR, a Kevin Vázquez Piña, a Aniki Migacha, a Romina, a Romy Montalbán, a Josué Mejía y a Free Fire Extreme. A todos ellos, muchos saludos y muchos abrazos. Gracias por siempre acompañarme en los estrenos. También voy a saludar a Augusto Milone, a Rosendo Guaman, a Giselle Neko Ugu, que es nueva en el canal. Bienvenida, Giselle. A Iris Nightmare, que viene por los deberes de la cuarentena. Y a Jicarunia. Espero, chicos, que les esté yendo muy bien en sus estudios. Un abrazo para ustedes. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao! Gracias.